Porque vienen a bailar un tema bonito que se llama la cumbia shorty Ese tema se lo vamos a dedicar a usted señor que yo sé que le gusta bailar las cumbias famosas, las cumbias sabrosas El más sabroso La cumbia shorty, ponle atención, cumbia pa' bailar Cumbia shorty Vamos a bailar, ¿qué dice? Es el reto, el más sabroso Que así querías la cumbia, ¿no? El sabor de la cumbia shorty La cumbia shorty Vamos a bailar sabroso El más sabroso La cumbia shorty El increíble sonido samurái El increíble sonido samurái Miguel Martínez El más sabroso Que así querías la cumbia, ¿no? El sabor de la cumbia shorty La cumbia shorty Vamos a bailar, ¿cómo dice? El más sabroso El más sabroso La cumbia shorty El más sabroso Échale pa' delante, échale pa' delante Entre luces y bocinas siempre con el mejor de las caminas Para el barrio ¡Oy! El barrio grifo ¿Cómo dice? Esta noche te invito a bailar ¿Cómo? Esta noche te invito a bailar La cumbia shorty Te va a encantar La cumbia shorty Chicos solidarios Colombia Ricardo Trevillo Atrisco Unidani Tabo Ocheca Beli Ramón El cachorro Anel Julio Juanito Llena el empleo El papichuro El más sabroso Vamos a bailar La cumbia shorty Somos Y nunca desapareceremos Primos duro de la gran familia mexicana El pabuino El maloso El marrano El gato El pipoyo El lechón El gabán El parque El nacho tierno Patatío Oye y siempre El más sabroso Cumbia Vamos a bailar el ritmo de los cumbiazos Cumbia 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 El más sabroso El más sabroso El más sabroso Música Maestro Música Maestro Vamos a bailar Ajá El increíble sonido samurán De por sí así se llevan es pesado El más sabroso Vamos a bailar Venga ese sabor La cumbia shorty Salud para los respes Todos los respes de gran familia mexicana Lo dice la mamacita y esa juanis A huevo Para el panaca Liso, tex y chiza, boca, chilado El más sabroso Ispa Ispa, rojo, grego Chapo Para el rejo Todos los que mandaron contigo El más sabroso Como dice Esta noche te invito a bailar La cumbia shorty Bailo que bailo Gozo que gozo Todos los daguales con el más sabroso Barrio Grifo, Colonia Cabrera Para el famoso Lalito Rojo Vito El ratón peque Para los niños malos Porque la shorty ya va a empezar Porque la shorty te hará vibrar Vamos a bailar Aguas con los alacranes Vamos a bailar Un lápiz de puta No puede escribir Por los Jaspers Siempre vamos a asistir Ese Billy El grafito El pollo Zay de Darker Ese zorro El pícoro El pitufo La familia mexicana El más sabroso Si señor En las calles vagamos En los bailes andamos Fantasma, tanta pista Así representamos Una gran familia Samurai Marrazos De San Miguelito El increíble sonido Samurai Miguel Martínez El más sabroso Sabrosa Bienvenido Música Música El sabor Para los enalgasables Hasta Cuyulita Cuyulita la bella El par de desabros De Chris De Juanis La familia mexicana de corazón Para Juanita y Luiso 100% amor hasta el gabacho Ese negro y el famosísimo Tostel Agüemo Cuyulita la bella Siempre contigo Miguelos Yo soy yo Samurai Vamos a bailar Diyoruz manos de la familia mexicana Diyoruz manos Yeah, 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 yeah Música 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 Llegaron líos para los gran familia mexicana 12 patas, 3 bochino, chisco, choco En Ches Niños Apocalipsis Y las chicas queriendo rumbear Porque las chicas querían Solo tres putos de Tochipico Isaac Magno Luis Toño, Chester, Cosmo, Lagrimilla Pinto Cayo, El Miguel Vivi, Jackson, Apocalipsis, Barbe El Nene Haz ver tres putos barrio Salochica Salochica La raza quiere paz Pero nosotros queremos guerra Porque nos queremos ver tres putos bajo tierra Sus papis, de papis Primos brusca y la familia mexicana Hoy El más sabroso Vamos a mirar Una, dos y tres chicos solidarios Otra vez para el Luri y el Tabo Dani, Zanon y Esfeli El Cachorro, Anel El Ramón, Juanito, Julio Vivo, ahora siempre Carrusuleros De corazón, Colonia, Ricardo Trevillo Atelisco, Puebla Ajá La cumbia, Johnny En la calle andamos, para él nos pintamos Crazy Brothers, así nos llamamos Para el quimbe, címpico y coreano El canguro El marrasquín Este toque es todo el barrio de Guadalupe El más sabroso Vamos a mirar Esta noche te invito a bailar Esta noche te invito a bailar La cumbia y coreano te va a encantar La cumbia y coreano te va a gozar Todos los barrios de San Juanito, niños, barrios Los amores sonando ya están Y las chicas queriendo rumbear Para sonido, amistad, roll Amistad, rollis Y sonido como Hoy Cuando mires al cielo y veas brillando lucero Recuerda lo mucho que llamo y te quiero Para mi nena hermosa Lupita De tu loco enamorado el ganso De por cierto amor fantasma Todos los fantasmas De Altavista La familia mexicana Hoy El más sabroso La chica es bonito, mijo Vamos la chica, bonito, mijo, bonito El más sabroso Como dice Esta noche Miguel Martínez El más sabroso Y todos los chocos sabrosos Ahí va Que la tomamos, gotas, fumamos Por los de los peracinos llamamos El grafito Zay de pili, el pollo, zorro, dañe El pitufo Gran familia El más sabroso Bien, 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 bien Ya venimos, ya llegamos todos los crazy brothers Ya nos estamos reportando La familia mexicana La familia mexicana Quipa Seco, coreano, tepe El pollito, el cacama Y la chora Y la alcazable, se aspe La cuna es toda para gozar Llegó la gran familia mexicana Primo 13 Allá en la capa Y los chocos sabroso Y los chocos sabroso Y los chocos sabrosos Y los chocos sabrosos El más sabroso Se va Porque la chocos sabroso Porque la chocos sabroso Se va Sonido Saburái De Miguel Martínez Ya se va el tema Sonido Saburái De Miguel Martínez La cumbia chori Amigos, uno de los grandes éxitos al compás de Miguel Martínez La cumbia chori Estamos apenas empezando Gracias por ver el video.